Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta emisión de Líderes y la verdad estamos muy honrados y muy agradecidos de estar con un verdadero líder, líder en toda la extensión de la palabra y líder también del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, el señor magistrado presidente Manuel Allibis Pelayo, muchas gracias por recibirnos, muchas Al contrario, el honrado soy yo, es además exagerado, soy un líder, le agradezco simplemente que tenga la paciencia de venir conmigo, le agradezco el honor de que me hayan seleccionado para entrevistar. Pues muchas gracias, muchas gracias y pues bueno, como comentamos, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, me imagino que tienen mucho trabajo. Un poquito, no solo yo, todo el tribunal se resuelven, se reciben alrededor de 180 mil demandas por año y somos sin lugar a dudas el país más rápido en resolver, con juicio contencioso administrativo. De hecho, no sé si sepan que hace unos días, dos para ser exactos, se publica una reforma a la ley federal de procedimiento contencioso administrativo que nos permite que todo sea a través de notificación electrónica, es decir, nos permite introducir la notificación electrónica universal prácticamente en todo el procedimiento. Además de que ustedes saben que somos el primer país y el primer tribunal dentro de este país, porque ya lo tiene la Suprema Corte, etcétera y el Poder Judicial, que tenemos juicio en línea. Pero además, pero aquí hay una cuestión, el tema es que con esta reforma que tenemos de hace dos días, esperamos reducir todavía 50% el tiempo de tramitación. Le voy a dar una idea en pesos, ustedes que manejan mucho el tema económico, más o menos en 2013 el interés económico controvertido era de alrededor de 545 mil millones de pesos. Me refiero a dinero que está pendiente porque no es ni de la autoridad ni de los particulares, no está girando en la economía, está ahí parado mientras decidimos. A 2014, fines, eran doscientos y tantos mil, habíamos bajado 330 mil millones de pesos el interés controvertido. Ok, ya se liberó para una u otra parte. Para una u otra parte. Está creciendo mucho este año, están creciendo mucho las demandas, pero siguen mis compañeros siendo tan gentiles de preocuparse con ese compromiso por la nación que siempre han tenido y le puedo decir con orgullo que el inventario al día de hoy es de menos de 70 mil asuntos. ¿Qué quiere decir? No, es decir, inventario, bueno, es lo que se ha resuelto, más lo que ya habían presentado, más lo que van presentando. No sé si me estoy explicando. Si no, 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 si en promedio se reciben 180 mil demandas, tener menos de 70 mil de inventario quiere decir que somos verdaderamente eficientes, estoy hablando del tribunal, no de mí. Este, que el tribunal es muy eficiente, muy rápido, porque estamos hablando de 7 por 3, 21. No, sí. Menos de la, este, tenemos de inventario menos de la tercera parte. Perdón, de 180 mil, 70 mil. Ok. Casi la tercera parte, o sea, ¿qué quiere decir? Que estamos girando. Sacando. Y ahora con la reforma, que uno de los puntos, además de la notificación electrónica universal, es que triplica el monto para que el juicio pueda ser sumario, el juicio sumario es una maravilla. Resuelve asuntos sin que haya revisión fiscal, por un solo magistrado, en dos, tres meses. Imagínense. Ya, y ahí queda firme. Prácticamente casi más rápido que el mismo recurso de revocación. Exactamente. Entonces, dentro de las reformas sustanciales está el, 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 el reactivar, el, por así decirlo, el juicio en línea, las notificaciones. Bueno, no, no. A ver, el juicio en línea es un procedimiento. Ahí le hicimos alguna adecuación. Digo, le hicimos porque este es un proyecto de los legisladores, de la sociedad civil, del gobierno federal y del tribunal. Y este, vinieron el presidente de la barra, el presidente de la Ilustra Nacional Colegio de Jugados, el presidente de la ANEFAC, de la ANADI, de la Acción Nacional de Doctores en Derecho, de la Academia Mexicana de Hechos Fiscales. En ese entonces no era yo, no, todavía no era yo, este, el, no me acuerdo, todas, de varias organizaciones civiles y varios legisladores. Ok, se me han presentado. Varios legisladores que fueron los que hicieron, sobre todo, varias distinguidas senadoras que hicieron propio el proyecto y presentaron la iniciativa. La presentaron desde 2013. Se estuvo discutiendo varios años, año y medio, más bien, pero se estuvo perfeccionando, salió muy bien. Y le puedo decir con orgullo, salió por unanimidad de votos sin abstenciones en la Cámara de Senadores y fue aprobada por la Cámara de Diputados por unanimidad sin abstenciones. Además, un número de legisladores en ambos casos que estuvo presente, casi, casi la totalidad de los legisladores. Entonces, la verdad es una propuesta que nos tiene muy orgullosos, porque de verdad, bajar 50% de golpe y lo van a estar viendo poco a poco. De hecho, ayer tuvimos una reunión, todos los presidentes de sala metropolitanas y por streaming con todas las salas de toda la República, en la cual vimos algunas cuestiones técnicas para que se empiece a aprobar, para que se empiece a aplicar ya ayer que entró en vigor. Sí. Sin lugar a dudas, resolviendo todas las pequeñeces que teníamos pendientes. Ok. No, pues eso llamaba mucho la atención, que no había un periodo de gracia por regular esta reforma, entrar en vigor. A ver, sí lo hay, porque lo que estaba presentado con la ley anterior, se sigue tramitando con la ley anterior. Lo presentado con esta ley, se tramita con esta ley. Sí, pero lo que sí estamos muy pendientes de cuestiones de acceso a la justicia, para que no vayamos a desechar algo injustamente ni nada, sino simplemente que todos tengan... ¿Por qué? Porque, a ver, de golpe se triplica el juicio sumario, se simplifican las medidas cautelares todavía. Porque estaban complejonas, porque el 24, usted recordará que se refiere tanto a suspensión como a medidas cautelares positivas. El 25, 26 y 27 es el, de hecho, el antes llamado incidente, que ya no es incidente, pero es el procedimiento para obtener una medida cautelar positiva. Y el 28, estoy hablando de esta ley, el 28 se refiere a la suspensión, pues antes no quedaba claro. Y había quien utilizaba el 25 para esto y generaba una... Y ahora ya queda muy claro en ley, simplemente diciendo, cuando se hizo este proyecto de ley, todos los actores que participamos en ella, todos los operadores jurídicos que estuvimos involucrados, pues dijimos, vamos, nadie va a llevar agua a su molino. Perdón por utilizar la frase coloquial. Lo que vamos a hacer es buscar que sea el justiciable al que se le sirva con esto. Que se le sirva a las partes, haciéndolo más sencillo, etcétera. Trae medidas en facilitar las testimoniales, facilitar las, hacer una, mejorar la presentación por parte de los peritos. ¿Qué otra cosa me falta? ¿Y algún tema adicional? Ah, la cuestión de las sanciones también. No, 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 lo más importante es otra cosa. Es el sistema de anticorrupción que se acaba de aprobar y si quiere ahorita el platico. No, 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 fíjese, se redujeron plazos, se quitaron trampas procesales, como por ejemplo, como se quitaron al homologar plazos, como por ejemplo, que el juicio sumario se presentaba en 15 días y el juicio ordinario en 45. Y por cierto, no es ante nosotros, pero también el recurso se presenta en 30 días. Dijimos, vamos todo a homologarlo 30 días, es más fácil para el particular, ¿no es cierto? Sí, 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 15, 30, 45, ya no sabíamos para dónde. Exacto, y ahora ya todo, todo está a 30, pero no sólo todo está a 30, también redujimos plazos y quitamos pasos innecesarios. A ver, cuando deja de ser el título de código fiscal para pasar a ser ley federal de procedimiento contencioso administrativo, a alguien se le ocurrió poner un acuerdo de cierre de instrucción que no sirve para nada, lo quitamos. A ver, en el momento que se cita legatos, pasando el término con o sin legatos, automáticamente entra en funciones y ya. Para sentencia. Para sentencia, directamente. La notificación electrónica implica lo siguiente. Siguiente. Usted presenta su demanda. Si usted confía en nosotros, nos da su email. Nosotros le vamos a mandar un aviso de que hay un acuerdo. En ese aviso viene reducido el acuerdo. Resumido, perdón. Resumido. Para que sepa. Pero usted lo puede bajar por PDF. O sea, ya no tiene que venir aquí para nada. Notificarse. No, no. ¿Para qué? Antes se le notificaba a través de correo certificado. Imagínese lo que tardaba o personal y todo. Vamos a ahorrar millones de hojas. Millones de copias. Pero olvídese de lo que vamos. Le vamos a ahorrar tiempo al particular. Y luego, ¿qué? ¿Qué pasa? Supongamos que usted, de todas maneras, supongamos que usted no quiere el email. Que no le demos el aviso. Bueno, surte efectos la notificación tres días después de que se publique nuestro boletín electrónico. O sea, alguien no quiere, puede en cualquier oficina del tribunal acceder a una computadora o en un café internet o donde sea para checar nuestro boletín electrónico. De ahí bajarlo. Porque además ya el boletín electrónico es una versión mejorada del boletín que traíamos. Porque antes había una serie de acuerdos que no se entendían. Ahora ya viene un resumen de lo que se trata. Una vez notificada, perdón, una vez enviado ese boletín al correo que usted comenta. No, 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 a ver, se envía un aviso al correo y tres días después se publica en el boletín y tres días después surte efectos. Ya no hay duda, son seis días. Seis días. No hay duda, ya tiene seguridad jurídica para todos. Así es, está más que claro. Ahora sí platíquenos de ese nuevo trabajo que también va a tener el tribunal. Ah bueno, esto fue una cuestión, fíjese, recién tomado, que tomé posesión como presidente hace prácticamente tres años, me reuní con el hoy auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal. Sí. Porque vimos que nuestra, en la constitución estaba desde hace siete años, un poco más, la posibilidad de sancionar servicios públicos por el tribunal, pero no había salido la ley secundaria y no se podía aplicar. Sí. Pero vimos que todos los presidentes tenían el tema del sistema nacional, todos los candidatos a la presidencia, inclusive el actual señor presidente, dentro de su campaña había tomado la bandera del sistema anticorrupción. Entonces dijimos, esto ya es inminente y nos preparamos, tanto el auditor superior como su servidor, realizamos varias reuniones y todo. Luego en algún momento, ya él por su lado y yo por el mío, nos presentamos en la Cámara de Diputados, sabiendo que había tres propuestas, una del PAN, una del PRD, una del PRI, y dijimos, con cualquiera podemos y queremos. Les explicamos datos, les explicamos que somos el tribunal administrativo por excelencia. Nos querían llamar tribunal de cuentas, le dijimos, no, 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 no puede ser tribunal de cuentas, porque ya México tuvo tribunal de cuentas en la colonia, que desapareció cuando México se convierte en contaduría, cuando en 1824 con nuestra constitución, se convierten esos tribunales en la contaduría mayor de Hacienda. Y entonces si lo que querían era un tribunal de cuentas, simplemente que fortalezcan a la auditoría, no a nosotros. Pero, y además le dimos una razón técnica, es razón de género y especie. Lo de cuentas cabe en lo administrativo, lo administrativo no cabe en lo de cuentas. Es correcto. Porque, claro que caí en mi propia trampa, porque en alguna ocasión me llamó alguien y me dijo, oye, están discutiendo lo del nombre ya, y dije, no, es muy importante porque es una cuestión técnica. Nos van a desnaturalizar si nos quitan y nos ponen tribunal de cuentas. O sea, pues nada más el 2% de lo que hacemos, porque ya nosotros juzgamos servidores públicos desde los años 60, como usted sabe. Sí, sí, sí. Le voy a decir, oye, fíjese, de 1.640.000 demandas, más o menos, ahorita ya no traigo el número exacto, a este mes, que se han presentado desde 2000 hasta 2016 en el tribunal, solo un poco más de 28.000 han sido de responsabilidad de servidores públicos. O sea, poco menos del 2%. Supongamos que crezca, va a ser el 5% de lo que hacemos, entonces como que no. Pero también le digo que caí en la trampa porque nos quitaron fiscal del nombre. Claro que es lo lógico. ¿Cuál va a ser el nombre? Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nada más. Sí, pero vamos a seguir haciendo lo mismo que hacemos y le debo de decir que el 60% de lo que hacemos tiene que ver con tributario. Fiscal. Sí, SAT, IMSS, Infonavis, es tributario. Es correcto, es correcto. Del sistema anticorrupción vamos a ser los que vamos a sancionar servidores públicos. O sea, ahora, hasta el día de hoy, revisábamos lo que hacían la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, que ellos sancionaban a los servidores y nosotros revisábamos si la sanción estuvo bien impuesta. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es imponer la sanción y luego ante nosotros mismos va a haber una apelación en la sala superior y entonces pues ya estamos primero simplificando el procedimiento. Pero además de simplificando el procedimiento, ya ellos dejan de ser juez y parte. Ellos nada más van a dedicarse a investigar y fiscalizar y nosotros a sancionar. ¿Y cómo ustedes van a tener indicios de ese funcionario que quizás está...? No, a nosotros no, a nosotros nos van a dar un expediente ya investigado. ¿Quién? La Auditoría Superior, la Función Pública o las contrarios centrales. La diferencia es que ahora ellos nada más investigan y nos ponen y nos mandan su investigación con todo el procedimiento que instruyeron de investigación o fiscalización también. ¿Ustedes ya tienen el expediente de sancionar y en su caso también litigarlo, por así decirlo? No, 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 sancionarlo o ver en segunda instancia, en apelación, si estuvo bien impuesta la sanción, punto. Ok, excelente. Luego procede obviamente el amparo. Por último, nos mencionaba al principio de la charla, bueno, antes de entrar al programa, unas jornadas, ya hablando del lado académico, por así decirlo. Ah, bueno, el año pasado celebramos las Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, las 28 Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, con mucho honor porque el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario se creó en 1958 en México, cuando se celebraron las segundas jornadas, se creó formalmente en México, el presidente era el maestro Flores Zavala, don Ernesto Flores Zavala y desde entonces no había habido ni un presidente mexicano ni se habían celebrado las Jornadas en México, las celebramos el año pasado, tuvimos cerca de 700 asistentes pagados por ellos, porque usted ve que esto es una cosa académica, cada quien que quiere se inscriba, hasta yo me inscribí y pagué, y con más de 20 y tantos países, todos los que abarcan, que es toda América, España, Italia y Portugal, y además tuvimos observadores de Holanda, de Barbados, de Curacao y de algún otro país que se me olvida. Ah, pues bastante nutrido el grupo entonces, bastante concurrido. Sí, 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 y ahora estamos por cumplir 80 años en el tribunal y vienen todos los presidentes de los tribunales fiscales o administrativos de América y algunos magistrados más, vienen también algunos miembros de las cortes administrativas o de los consejos de Estado, están de toda América, España, Portugal, Francia, Holanda, Italia, y vienen uno que otro académico. ¿Hay criterios que se toman de allá? No, 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 en estos congresos se oye hablar a los especialistas, cómo resuelven ellos sus problemas y nos ayuda para ver cómo resolvemos nosotros. También que vean ellos, que vean ellos además hay que presumir a México. En México hacemos muy bien las cosas. ¿Y hay de qué presumir? Y hay mucho de qué presumir. Y en materia académica, igual que en materia turística, igual que con la calidez y la anfitrionía de nuestra gente, porque debo decirle que de las 28 jornadas latinoamericanas, todos nuestros hermanos latinoamericanos se fueron diciendo que han sido las mejores, de las 28 han sido las mejores. ¿Por la ciudad, por el mismo tribunal? A ver, por cómo somos los mexicanos, de cómo se les atendió. Y además por la calidad técnica de las sesiones. Fueron 133 expositores. Es lo que le iba a comentar, esa parte técnica. Muy bien, y analizamos básicamente el tema de BEPS. Base Erosion and Profit Shifting. Es un problema que ahorita está de moda, sobre todo con los papeles ahorita de Panamá. Bueno, acabamos de tener un congreso de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal ahora en San Luis Potosí, donde tuvimos expositores de la talla de César García Novoa, que es el gran expositor español, es el presidente de la Asociación Española, no sé cómo se llama, de derecho tributario o algo así. Es el expositor más connotado y conocido. Estuvo también por aquí César Bilardi, que es un profesor italiano-argentino, porque vive en Italia. De hecho, comparte este despacho con dos de los más grandes tributaristas que todavía viven, con Andrea Amatucci y Víctor Ucmar. Entonces, y César estuvo con nosotros. Estuvo también, tuvimos el honor de que estuvieran el Procurador Fiscal Federal, que estuviera el ministro y doctor don Javier Lainez Potisec, y que estuviera el señor Secretario de Desarrollo Social, el cual nos hizo el honor de ingresar como académico honorario. Y tuvimos unas jornadas fabulosas. El pueblo de San Luis Potosí se portó muy bien con nosotros. Excelente. Pues muy agradecidos, muy agradecidos por todos sus comentarios, por su opinión, y lo reitero, sí es líder de opinión. Muchísimas gracias. Es líder, es muy gentil. Muchas gracias. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias.